En este momento nos acompaña el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada Vargas, por el Partido Liberal. Y bueno, pues, ¿quién más que él que nos regale de pronto unas palabras y una contextualización acerca de este proyecto, lo que busca y también lo que esperamos del proceso ambiental de las comunidades del medio ambiente en Colombia? Muchas gracias, representante, por este momento. Bueno, pues un saludo para todos y todas. Esta es la tercera vez que vamos a radicar este proyecto en el Congreso de la República. Este es un proyecto que es resultado, si se quiere, de un trabajo mancomunado, colectivo, entre múltiples organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento Nacional Ambiental, Siembra, y quien les habla, Juan Carlos Lozada, en una concertación de más de tres años de un texto que además hemos puesto a consideración de las comunidades que se ven afectadas de manera real por los desarrollos extractivos en nuestro país. Le dimos la vuelta a Colombia llevando este texto con las comunidades, consultándolas justamente para hacer una propuesta que tenga legitimidad popular y que tiene que ver con suplir el gravísimo déficit de participación que ha detectado la propia Corte Constitucional en materia de participación ciudadana en lo que tiene que ver con contextos extractivos en Colombia, razón por la cual vamos a radicar este proyecto hoy creando unos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía va a poder participar de manera incidente en las decisiones que se tienen que tomar en sus territorios cuando hay la posibilidad de nuevas exploraciones o explotaciones, si se quiere, en términos de la extracción de minerales y por supuesto también unas veedurías y unas consecuencias muy claras para aquellos que ya existen y que no están cumpliendo con la normatividad ambiental y por supuesto poniendo en grave riesgo también la salud humana de las comunidades. Eso es de lo que se trata básicamente este proyecto, se crean unos cabildos de participación que tomarán decisiones al final de un proceso que tendrá por supuesto acompañamiento tanto de las autoridades nacionales como de las autoridades locales y que al final de todo ese proceso serán las comunidades quienes tengan la potestad de decidir si esos desarrollos son compatibles con su forma de ver el desarrollo territorial en Colombia. Muchas gracias representante, ya para terminar y aprovechando la oportunidad de tenerlo acá sabíamos que en el legislativo un sector se opuso al tema del no fracking y tal y que vean el daño al país, que vean cómo se dañan las regalías ese mismo sector hoy parece que está involucrado en el tema del robo de combustibles un robo, dice el presidente Petro, el más grande de la nación ¿Qué opinión le merece el representante esto que se acaba de descubrir para el país? Para la opinión del país. Bueno, tristemente en el Congreso de la República siempre ha habido un sector que se ha encargado de defender los intereses privados por encima de los intereses colectivos no hay un interés colectivo superior a el de un medio ambiente sano que está consagrado en nuestra constitución porque ese es un derecho que involucra no solamente a quienes estamos hoy en el planeta sino que involucra los derechos de las generaciones futuras tristemente hay un sector del Congreso de la República que ha preferido mantener el status quo y mantener si se quiere la defensa de los intereses de unos pocos particulares muchos de ellos intereses que además son ilegítimos y por momento ilegales como usted lo señala aquí con respecto a lo que se ha denunciado de lo que ha pasado en Ecopetrol y por eso nosotros al contrario anteponemos primero los intereses colectivos antes que los intereses privados y por supuesto mucho más que los intereses ilícitos de algunos cuantos corruptos que siguen queriendo sacar saquear el erario público no solamente en detrimento de las finanzas del Estado sino también en detrimento de derechos como el derecho al medio ambiente Desde el Legislativo ya está la última pregunta ¿Se va a apoyar nuevamente la regularización en el consumo y la venta del cannabis para uso adulto? Ya radicamos el proyecto de regulación de cannabis de uso adulto esperamos que es el primero que se discute en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes donde además le corresponde la presidencia a mi partido así que yo esperaría que el doctor Oscar Sánchez tenga a bien ponerlo de primero en el orden del día apenas llegue este proyecto a nuestra Comisión estamos listos para seguir dando una batalla que es justa una batalla que es lógica que por supuesto subsana lo absurdo que es tener una sustancia menos dañina que otras que están reguladas mantenerla en la imposibilidad de su comercialización mientras ella es legal para el porte, el consumo y el cultivo eso es absolutamente ilógico y por eso nosotros vamos a insistir en esta iniciativa muchas gracias representante Juan Carlos Lozada Vargas del Partido Liberal le agradezco mucho sus palabras y muchísimas gracias bueno el representante como les digo a la Cámara por el Partido Liberal que nos acaba de entregar unas palabras acerca de lo que se busca sobre el proyecto de ley que se está radicando que en este momento pues está aquí en frente a esta mesa y bueno pues unas palabras que nos contextualizan en el tema ambiental en el tema de pronto de Ecopetrol y por último pues unas palabras que tuvimos referente al tema de que se cayó la regularización del proyecto de ley que buscaba regularizar la venta y el consumo de cannabis en uso adulto entonces pues les voy a acercar acá estas imágenes a donde está este proyecto de ley que se busca presentar hoy y así terminamos este video les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su colaboración, su aporte, sus comentarios y nos veremos pronto una muy buena tarde